Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lowlands, Massachusetts, una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, 3 del 16 al 17. Para aumentar la fe, con la Palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la Palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros, y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras, para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos. Una vez más, Estudios de la Biblia, a través de este espacio, queremos pues darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy. Estamos siempre estudiando sobre el libro de los orígenes, Génesis, y sobre el origen de muchas de las cosas que tenemos hoy en día, que conocemos hoy en día. La invitación siempre es a que tengan la Biblia a mano, lápiz y papel, para que tengan cualquier anotación y cualquier información que quieran buscar. Pues con mucho gusto, pues anótenla, y luego pues nos la pueden pasar a través de nuestros números telefónicos y nuestros medios que siempre damos aquí. Una vez más, gracias por su sintonía, y a través de la línea telefónica tenemos al hermano David Helio, con todo el desarrollo del programa. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángeles, buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga a todos. Estamos en un tema importantísimo que tiene que ver con la salvación, porque el tema de la Biblia es Cristo y la salvación que encontramos en Él. Y Dios hizo su parte, pero también el hombre tiene que hacer su parte. Estamos hablando del origen de la justificación por la fe, que desde el libro de Génesis, la Biblia habla de la fe que es tan importante. El libro de Hebreos, capítulo 11, como hemos visto, pues nos da un resumen de varias personas en el libro de Génesis que tenían fe y que eran justificados por la fe. Primero, dándonos la definición de la fe en Hebreos 11.1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así es que vemos que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice en el versículo 6. Vimos que por la fe creemos que Dios hizo el mundo, la creación, capítulos 1 y 2. Vimos también que por la fe Abel ofreció un sacrificio mejor, por la fe Enoch fue trasladado, por la fe Noé preparó el arca, por la fe Abraham, pues así el llamado, obedeció, por la fe también él habitó como extranjero en tierra de la promesa, Por la fe Sara recibió fuerza para concebir, y también por la fe cuando fue probado, Abraham también ofreció a Isaac. Vimos también como Isaac por la fe bendijo a Jacob y a Saúl, y como Jacob bendijo a cada uno de sus doce hijos. José también por la fe mencionó el éxodo de los israelitas, y dio instrucciones acerca de sus huesos antes de morir. Todos estos murieron sin en verdad conseguir lo que buscaban, que era una patria mejor, la patria celestial. Al hablar de la fe en el libro de Génesis, lo más importante es ver la fe de Abraham. La misma Biblia, pues, nos enfatiza este ejemplo de fe que hubo en Abraham. El hecho de que Abraham era un hombre de fe, fue justificado por la fe, y el libro que más habla de este tema es el libro de Romanos. Como hablamos la semana pasada, hay que tener cuidado con el libro de Romanos, porque se presta, como dice el mismo apóstol Pedro, que Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, y fácilmente algunas personas que quieren enseñar el paso de doctrina lo pueden torcer. Pero con calma, con paciencia, con la ayuda de Dios, pidiéndoles sabiduría y estudiando profundamente el libro, podemos llegar a entender exactamente lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, es el versículo clave que nos ayuda a entender el libro entero, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y así es que vemos a través del libro de Romanos, nos habla de la justificación por la fe, tanto para los judíos como para los gentiles, que no hay dos caminos de salvación, hay un solo camino, y es fe en Jesús, tanto para los judíos como para los gentiles. Y así es que vemos a través del libro como va enseñándonos estas verdades. Primeramente en capítulo 1, que habla de que los gentiles son pecadores, capítulo 2, que los judíos son pecadores, y capítulo 3, que todos somos pecadores. Pero también dice claramente que uno es justificado a parte de las obras de la ley, en Romanos capítulo 3, de versículos 20 a 31. Dice en versículo 28, concluimos que el hombre es justificado por la fe a parte de las obras de la ley. Recuerden que la Biblia habla de tres clases de obras. Obras de la ley, obras de justicia y obras de fe. Y por obras de la ley, nadie es justificado. Tampoco por obras de justicia, como vimos la semana pasada en Romanos capítulo 4, de versículo 1 al 12. Así es que nosotros, pues, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Dice en versículo 4, Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se cuenta por justicia. Tú no puedes hacer buenas obras para ganarte la salvación por hacer el bien, sino que la fe justifica al hombre, aparte de obras de la ley, aparte de obras de justicia, no aparte de toda clase de obras. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo, habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 37, versículo 6, como el Salmo de la Semana. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. En la medida que comienzo a entregar o a encomendar mi vida a Dios, aquello que me molesta, que me impide crecer en Cristo Jesús, sea de mi conducta, pensamiento, intenciones, porque no se amolda o no está a la par a Jesucristo, o de algún asunto en particular que me aflige, que me causa dolor, como el ver la prosperidad de los malhechores llenándome de envidia y celos, Él tomará dicha conducta o asunto espiritual o mental, y Él actuará resplandeciendo nuestra justicia, porque estamos poniendo en práctica su justicia, porque en verdad esta justicia viene de Dios. Para pensar en esto un poquito más profundo, sería bueno ir a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada, estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ese versículo 6 nos está dando una herramienta que cuando nos encomendamos nuestras vidas a Dios y practicamos su justicia, nos dice que nuestro afán por las cosas, la envidia, el celo, todo esto se va disipando. ¿Por qué? Porque según el verso 6 que leímos en Filipenses, capítulo 4, hacemos uso correcto de la oración. Dios, reconozco que Tú eres grande y poderoso. Gracias por las herramientas que me da por medio de esta oración. Puedo expresarme, dame las fuerzas, el ánimo. Quiero seguir haciendo Tu voluntad. Ayúdame, Dios. Y ese afán y esa envidia y celo, y sea lo que sea, Dios va disipando eso en tu vida porque Tú estás cooperando, abrazando la justicia de Dios. Y según el versículo 7, cuando hacemos estas cosas que agradan a Dios porque su voluntad es buena, preciosa y perfecta, dice el versículo 7 de Filipenses, capítulo 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y esto es interesante porque el Salmo 37, 6, el Salmo de la semana dice, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Y Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios. Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz de Dios y por nosotros ir a la oración, por confiar en Dios. Él va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús y Él va a resplandecer esa preciosa justicia en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente, Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estudios de la Biblia, hoy nuestro episodio 39. Adelante, David. Abraham fue justificado a parte de las obras de la ley, Romanos 3, Romanos 4, justificado a parte de las obras de justicia. La próxima parte en Romanos 4, que comienza en versículo 9, Sería bueno aclarar primero un problema que hubo, un problema grande en la Iglesia en el primer siglo. Este problema tenía que ver con la circuncisión. Vamos a leer primeramente Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esta fue una de las doctrinas falsas más grandes y más poderosas en la Iglesia Primitiva, porque todos los primeros cristianos eran judíos. Y quieren obligar a los gentiles también a circuncidarse para ser salvos. Pablo, entonces, Romanos, nos habla de que Abraham fue justificado por la fe antes de circuncidarse. Algunas personas aplican esto al bautismo, porque en Colosante se compara el bautismo a la circuncisión, pero no es lo mismo. Aquí no se está hablando de que hay que ser justificado por la fe antes de bautizarse. Se está hablando específicamente de la circuncisión, que fue un problema grave en la Iglesia Primitiva. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 4, del 9 al 12. Estamos leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Es, pues, esta bendición sólo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sí ser circuncidados, a fin de que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Así que vemos claramente que ser judío, ser circuncidado, ser descendiente físico de Abraham no tiene absolutamente nada que ver con la salvación en el presente ni en el futuro. La salvación es para el judío, sí, primeramente, y para el gentil, pero por la fe en Cristo Jesús. Ni siquiera el padre Abraham fue justificado siendo circuncidado. Él fue justificado por la fe en Génesis 15 y circuncidado en Génesis 17. La fe vino primero. Aquí no se aplica el bautismo en este caso. Hablaremos del bautismo más adelante. Pero sí se está hablando claramente de que para ser salvo, siendo judío o siendo gentil, todos tenemos que creer en Jesús como Abraham, como el padre de la fe, para ser salvo. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. En el día de hoy vamos a hablar de no envidies al hombre injusto. Vamos a tomar como base Proverbios capítulo 3, en su verso 31. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Ninguno, dice. No es alguno. Ninguno de sus caminos. El hombre violento, no debemos envidiar sus caminos. No importa cuán bien le vaya económicamente, cuán bien carnal y humanamente le vaya. No debemos envidiarlo, ni tampoco imitarlo, ni tampoco escoger sus caminos. Verso 32, ahí mismo dice. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor. El Señor odia, abomina el hombre perverso, el hombre injusto, el hombre impío, el hombre violento. Entonces, viendo este final, que Dios le tiene preparado un castigo para el día del juicio, nosotros debemos ser astutos y no envidiar sus pasos y no envidiar sus caminos. El salmista Asaf nos cuenta una historia personal que él vivió en un momento en que él sintió envidia por los impíos, sintió envidia por los arrogantes y violentos. Y él cuenta cómo pudo salir de esa situación. Y quiero que compartan conmigo este salmo y vayan ahí y aprendan y entiendan el final de los impíos. Salmo capítulo 73 en su verso 2. Dice, En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales. No son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo en su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, ¿Cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Esas son dos preguntas que a veces la gente se hace. Verso 12. Miren, estos son los impíos. Siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues yo he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí entenderlo. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Hermanos, hermanas, amigos y amigas. El fin de esta gente es la paga por el pecado, que es vida eterna en continuo castigo de Dios. Mantén tu vida inocente. Mantén tu vida limpia. Mantén tu vida pura. No envidies al arrogante, no envidies al impío, no envidies nada de nadie. Sé tú. Y si quieres ser alguien y ser como alguien, ese es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios te bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de Internet, estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978.gmail.com Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, Suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos con continuación con nuestro episodio número 39 y la pregunta para el hermano David Elio. ¿Fue Abraham justificado por la fe sin la ley? Definitivamente, este es el tema de Romanos capítulo 4, especialmente la segunda parte, que Abraham fue justificado por la fe sin la circuncisión, la primera parte del capítulo y sin la ley de Moisés. Vamos a leer esta segunda parte del capítulo, que es muy importante para entender este tema. Romanos 4, del 13 al 25. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. No sólo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe en Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da la vida a los muertos y llama a ser padre de muchas naciones. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no sólo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham fue justificado antes de circuncidarse y antes de que existiera la ley de Moisés. Eso incluye los diez mandamientos. Nadie fue justificado por la ley antigua, ni siquiera por los diez mandamientos que fueron clavados en la cruz, según lo que nos enseña el libro de Colosenses. Ahora, eso no quiere decir que estamos libres para pecar, porque obviamente si estamos en Cristo Jesús, no tenemos licencia para pecar, pero de eso hablaremos más adelante. Lo que sí queremos ver claramente aquí es que tanto gentiles como judíos, todos somos justificados por la fe, aparte de las obras de justicia, aparte de las obras de la ley, aparte de la circuncisión y que nosotros sí somos justificados por la fe, pero lo que no hemos hablado todavía es las obras de fe, porque la fe no puede estar sin obras. Obras de la ley no ayudan. Obras de justicia no ayudan. Pero la fe verdadera siempre obra. Vamos a leer también aquí Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, para ver la conclusión de esta parte de Romanos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, Abraham fue justificado por obra de fe, no obra de justicia, ni por circuncidarse ni obra de la ley. Ahora, vamos a ver qué nos enseña la Biblia de las obras de Abraham, por las cuales sí tenía parte en probar y en confirmar que en verdad tenía fe. Mira Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que Abraham creyó la palabra de Dios y fue justificado, pero también obedeció. Si Abraham no obedece, podemos decir que tenía fe. Podría tener fe sin obedecer. Ahora, esto no fue una obra de la ley, no tenía que ver con la ley, no era una obra de justicia, porque salir de un lugar para otro, pues no tenía ningún mérito delante de los hombres ni delante de Dios. No tenía nada que ver con la circuncisión, pero sí fue una obra de fe, una obediencia, podemos decir. Mira también versículo 9 de Hebreos 11. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Por la fe, habitó, vivió, hizo algo. La fe siempre conlleva acción. Esa acción en sí no justifica, pero sin esa acción no hay fe y no hay justificación. Vamos a ver también un ejemplo más fuerte, más grande todavía, en versículo 17, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él consideró que Dios era poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Una vez más, no una obra de justicia, nadie dice que es justo matar a su propio hijo. No una obra de la ley, la ley no hablaba de sacrificar a los hijos, no tenía que ver con la circuncisión, pero sí hizo algo, obedeció. Dios dijo que tenía que obedecer a su hijo y él por la fe lo hizo. Gracias por estar aquí con nosotros en este estudio. Que Jesús los guíe en el sendero de su camino. Amén. Continuamos en el tema El Pastor de Pastores. Jesús, el gran pastor de las ovejas. Leamos en Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, Bajo su dirección, su instrucción y su enseñanza. Jesús, nuestro Señor, el gran pastor, nos hace aptos para hacer su voluntad. Continuamos en el versículo 21. Obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hace aptos para hacer su voluntad, trabajando en nosotros lo que es agradable delante de él, por medio de Jesús, el gran pastor de las ovejas. Jesús, el pastor y guardián de sus almas. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice, Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Leemos en el libro de profecías de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 y el versículo 16, dice, Porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. El versículo 16, dice, Buscaré la perdida, haré volver la descarriada. Jesús, el pastor y guardián de sus almas. El príncipe de los pastores. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 16, vimos cómo Jesús designó a Juan que pastoreara sus ovejas. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, Pedro exhorta a los ancianos, los pastores de la iglesia, e identifica a Jesús como el príncipe de pastores, trayendo consigo la corona de gloria. Leamos. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ustedes recibirán la corona inmersalcible de gloria. Amén. En Apocalipsis 7, versículo 17, nos dice que Jesús nos pastorea desde el trono. El cordero en medio del trono los pastoreará. Pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Desde el trono, Él nos guía con cuidado, tiene compasión, nos da su protección, vela por nosotros, provee conocimiento y sabiduría. Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por los largos días. Amén. Dios los bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp. Llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Los hermanos de la Iglesia de Cristo agradecen su sintonía y seguimos con el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Episodio número 39, en su parte número 3. Algunas personas creen que hay una contradicción entre el Libro de Romanos y el Libro de Santiago. Porque el Libro de Romanos habla de que no somos justificados por las obras, pero Santiago dice algo que aparenta ser diferente, pero no hay absolutamente ninguna contradicción entre Romanos y Santiago. A pesar de que Martín Lutero mismo creía que había contradicción, le dijo del Libro de Santiago que era un libro de faja, porque no podía aceptar lo que Santiago dice. Pero Santiago es inspirado por Dios y nos ayuda a entender lo que dice Pablo en el Libro de Romanos. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 2, del 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, caliéntense y sacíense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe misma. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Definitivamente, si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Abraham no fue justificado por obras, y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Abraham sí fue justificado por obras. No hay contradicción. Es que están hablando de dos clases de obras diferentes. No fue justificado por obras de justicia, de méritos. No fue justificado por obras de la ley, pero sí fue justificado por obras de fe. Una fe que actúa, que obedece. Cuando Dios dice que hay que hacer algo, uno lo hace por la fe. Así es que hay un problema en el mundo protestante que en el tiempo de la Reforma había cinco solas, por decirlo así. En latín, sola escritura, sola pide, sola gratia, solus Christus, solida y gloria. Y eran en español solo escrituras, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo. La gloria es solo por Dios. Hay un problema con esto. Y es que la misma Biblia no confirma todas estas cosas. Por ejemplo, esta idea de Martín Lutero y gente de la Reforma era que solo por la fe somos salvos. Una reacción a la Iglesia Romana Católica, donde se daban indulgencias y una justificación por obras, por obras de justicia. Ahora, el problema es que la Biblia no dice que es solo por la fe. Lo que sí dice, como acabamos de leer, en versículo 24 de Santiago capítulo 2, es que ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Una fe sin obras de fe es una fe muerta. Es lo que nos enseña la Biblia. En la última parte de hoy vamos a hablar de algunas obras de fe que son necesarias para la salvación. No obras de justicia, no obras de la ley, sino obras de fe que la Biblia nos enseña que hay que cumplir para ser salvo. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, cinco minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenos días y muy bienvenidos, sean todos mis amados hermanos y amigos. El tema para hoy, la apostasía en su enésima potencia. La lectura bíblica está tomada de primera de Timoteo capítulo 4. Empezamos con el versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Corría el 30 de abril del año 1922 y el Papa Pío XI dijo, y cito, You know that I am the Holy Father, the representatives of God on the earth, the vicar of Christ, which means I am God on the earth. Termino la cita. Traducido diría, ustedes saben que yo soy el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, que significa yo soy Dios en la tierra. Termina la cita. Mis amados hermanos, qué blasfemia que un hombre aquí en la tierra sustituya a Dios. Y lo dijo, lo dijo Pío XI, el 30 de abril del 1922. También encontramos que además de autodenominarse cabeza de la iglesia, sumo pontífice, vicario de Cristo, encontramos más y más nombres de blasfemia. Tenemos por ejemplo a Inocencio III, que reinó desde el 1198 al 1216, el más poderoso de todos los papas. Reclamó ser vicario de Cristo, vicario de Dios, es decir, sustituto de Dios y sustituto de Cristo, supremo soberano de la iglesia y del mundo, tener el derecho de deponer a reyes y a príncipes, y que todas las cosas en la tierra, en el cielo y en el infierno, están sujetas al vicario de Cristo, el Papa. Llevó la iglesia al dominio supremo del Estado, prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo, ordenó el exterminio de todo hereje, instituyó la Inquisición, ordenó la matanza de los albigenses, más sangre se derramó bajo la dirección suya y de sus sucesores inmediatos, que en época alguna de la historia de la iglesia, salvo en el intento que tuvo el papado de aplastar la reforma protestante en los siglos XVI y XVII. Esta historia negra del papado lo identifica como el hombre de pecado, que han levantado doctrinas extrañas, doctrinas de demonio, prohibiendo casarse, mandando a abstener de alimentos que Dios creó, por la hipocresía de mentiroso que tienen cauterizada la conciencia. Hasta el día de hoy, en el siglo XXI, el papado podría con un plumazo declarar que los curas y los obispos y los cardenales pudieran casarse, pero no lo hace. No lo hace. Resultando en una triste y envergonzosa y abominable historia de pedofilia, de un montón de hombres perversos teniendo relaciones sexuales con niños, sentencia que le ha costado millones y millones de dólares en pagos de indemnizaciones para los afectados. Todo esto es cumplimiento profético de la palabra de Dios, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, reflejando los cambios que ha dado a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. La Iglesia de Cristo en Lorenz les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es Estudios de la Biblia 978-gmail.com Nuestra dirección postal Iglesia de Cristo 317 South Broadway Suite número 130 en Lorenz, Massachusetts Código Postal 01843 En nuestro último segmento del día de hoy, estaremos tratando el tema de obras de fe para la salvación. Adelante David Nosotros tenemos que tener fe para ser justificado, como dice la palabra de Dios. Este concepto ha llevado a algunos a decir que no hay que hacer nada para ser salvo, solamente tener fe, que no se puede hacer ni se debe hacer nada, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Abraham por la fe hizo, actuó por esa fe y fue justificado por la fe, fue justificado por las obras de fe. En Romanos capítulo 10, vamos a leer solamente el versículo 10, un pasaje muy interesante y largo, pero por el tiempo vamos a leer Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Aquí se habla de creer, fe en Jesús, fe en la resurrección de Cristo, como dice el versículo anterior, pero también con la boca se confiesa para salvación. No es una obra de justicia, no es una obra de la ley, pero si es una obra de fe, uno tiene que abrir la boca. Nadie puede ser cristiano si no se lo dice a nadie. No existe un cristiano en secreto. La confesión, decir claramente, abiertamente, que yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es necesario esta obra de fe para la salvación. Esta fe viene, de hecho, por obras de hombres que llevan la palabra obedeciendo a Cristo, porque dice al final de esta parte, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Sí es don de Dios, pero no un don que llega directamente del cielo, llega por medio de su palabra, la predicación de su palabra, como enseña Romanos capítulo 10. Veamos en Marcos 16 también, otra obra de fe que habla Cristo antes de ascender al cielo. Marcos 16, 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que vemos que el bautismo es necesario para la salvación, no porque sea una obra de justicia, ni por ser obra de la ley, sino es una obra de fe. Si Cristo dice que hay que ser bautizado para ser salvo, ¿quién soy yo para decir que yo puedo salvarme por la fe solamente sin necesidad de bautizarme? Y sí, pues sí, después me bautizo si yo quiero. Y también en el día de Pentecostés vemos que Pablo habla de por lo menos dos obras de fe necesarias para la salvación. Vamos a leer lo que él dice en Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer 36 hasta 41. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Aquí vemos entonces que para ser salvo Pedro no le dice a los judíos congregados ahí en el Pentecostés que era por la fe solamente. Es obvio que ya tenían fe. Ya creían porque creían lo que él dijo acerca de Jesús y se confundieron de corazón. Fueron conmovidos profundamente. Tenía fe y dijeron ¿qué haremos? Él nos dijo no se preocupe, no hay que hacer nada. Sino que dijo que hay dos obras de fe que tenía que cumplir. Arrepentirse, tomar la decisión de cambiar, tomar la decisión de ir en otra dirección en su conciencia y también que fueran bautizados una obra de fe. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Si ellos deciden no arrepentirse, tienen fe, deciden no arrepentirse, deciden no bautizarse, pueden recibir perdón de pecados, pueden recibir el don del Espíritu Santo. Si Abraham decide no sacrificar a su hijo, puede ser justificado por la fe o tiene que conllevar una obediencia hacia lo que Dios dice, creer en verdad lo que Él dice y si Él dice que hay que bautizarse, si hay que arrepentirse, uno lo cree, uno lo hace, es una obra de fe. Sabemos que tres mil personas se bautizaron ese día. También vemos en Hechos capítulo 8 que siempre el bautismo era una obra de fe. Mira lo que dice Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Cuando creyeron se bautizaban. No creían para ser salvos, para coger clases por un año, para luego quizás bautizarse para hacerse miembro de la iglesia, sino que cuando creyeron se bautizaron. Porque tenía que actuar basado en esa fe. Entonces, en Hechos 8, 13 también vemos que Simón también creyó y fue bautizado. Mira lo que dice Hechos 18, 8. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír, creían y eran bautizados. Así viene del oír, oír la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10. Ellos oyeron, creían y eran bautizados. Mira entonces Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, 11 al 13. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida y juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Así que por la fe en el momento de bautizarnos, nosotros entonces creemos en el poder de Dios que resucitó a Cristo y quitamos de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal como se hace en la circuncisión, pero es por la fe. Por eso dicen en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 que el bautismo ahora los salva a ustedes. La Reina Valeria dice nos salva una obra de fe. Dios los bendiga a todos. La Iglesia de Cristo en Lorenz les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net Para comunicarse con nosotros nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia 978 arroba gmail.com Nuestra dirección postal Iglesia de Cristo 317 South Broadway Suite número 130 en Lawrence, Massachusetts código postal 01843 261 Euro Davis 01843 244 Ontario 哪裡 ümüzio la betting la betting la betting la betting la betting la betting